Vamos a analizar el otro partido que tendrá toda Cuba pendiente, el segundo juego de las eliminatorias mundialistas de la selección nacional, este domingo contra Curaçao. Para el duelo, el entrenador Pablo Elier Sánchez tendrá que suplir la baja por sanción del mediocentro Karel Espino. Sánchez dijo en declaraciones a la prensa que piensa en situar como pivote al polivalente defensor Yosel Piedra, mientras que su puesto en el centro de la saga lo ocuparía el joven Sandro Coutinho. El resto del equipo sería el mismo, con Arichel Hernández dando salida para Adela y Onel Hernández como estandartes por las bandas y arriba la dupla atacante. Enfrente estará un rival superior, número 76 del ranking FIFA por el 180 de Cuba, y que además goleó 5-0 en su primer partido. Los mejores jugadores de Curaçao se formaron en la primera división holandesa y sus estrellas Leandro y Uninho Vacuna, ahora rinden a gran nivel en la Premiership de Inglaterra, allí donde también juega el cubano Nel Hernández. Con la rapidez de estos jugadores deberá tener especial cuidado la defensa cubana, ahora que pierde la experiencia de piedra. Y es que el sistema defensivo cubano es muy débil tácticamente y tiende a cometer fallas por la desconcentración. Ya Guatemala lo penalizó y contra un rival del nivel de Curaçao esto sería imperdonable. Más si enfrente está un entrenador de clase mundial como Gus Hiddin, con la experiencia de dirigir al Real Madrid, al Chelsea, y también los cuartos lugares en mundiales de Holanda en 1998 y Corea en 2002. Sin duda será muy difícil. Bueno, la otra gran novedad será la presencia en el once cubano de Onel Hernández desde el inicio del partido. Y el estelar jugador nos dice cómo le han servido estos entrenamientos de estos días para entenderse mejor con sus compañeros de cara al duelo decisivo. Cuando venía yo estaba también un poquito nervioso porque yo no podía hablar muy bien español. Pero ahora es muy bueno por mí porque todos los días estamos hablando, cuando estamos en el campo. Por mí ahora eso viene muy bien y ellos son toda gente con buenos corazones y me ayudaron en todas las cosas que yo puedo entender y por eso muchos pasan a ellos también. Mi familia es contenta porque mi mamá, ella vive en Cuba, me llamó y me dice, oye, eso es muy bien, muy bueno que tú estás haciendo por tu país y todo ahí, mucho contento. Pero ella también, mi mamá me estaba llamando y me mandó un mensaje. Tira el gol, tira el gol, niño, ¿qué te pasa? Tira el gol. No sé cuál es, cómo ella es y sí, pero todos están muy contentos.